Hola, bienvenidos a la clase número 31 de este curso en donde les voy a enseñar el significado del 7 y el 8 de oros. Si es primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer el tarot de Rider White o el de Marsella, te invito a que te suscribas a mi canal en donde encontrarás un curso completo y gratis y mucho más. El 7 de oros, a su izquierda la versión de Rider White y a su derecha la versión de Marsella, diferentes dibujos pero igual significado. El 7 de oros retrata a un hombre joven, tomando un descanso de la difícil tarea de una siembra laboriosa y paciente. Él ha estado trabajando mucho y duro en su jardín. El follaje está fuerte y las flores están a la vista, florecidas en buena forma. Parece que su trabajo ha dado sus frutos. Él mira pensativo a las monedas que cuelgan como frutos de la rica vegetación del matorral en el que trabaja y parece estar contemplando el valor de sus esfuerzos. Finalmente está tomando un descanso para admirar su obra y los beneficios de su trabajo. Entonces, en una lectura, el 7 de oros trata de tus objetivos a futuro, los rendimientos a largo plazo y todo el esfuerzo y dedicación que tú pones para alcanzarlos. Obtener cosas rápidamente y de manera fácil no es lo que más te interesa. Con esto en mente, tú te enfocas más allá. Buscas un rendimiento perdurable, firme y sostenido. De esta manera tienes una gran capacidad para dejar de lado lo inútil y poco provechoso y poner todos tus esfuerzos en lo que te dará beneficios sustentables. No te gusta perder el tiempo en cosas que te generan poco o nada. En este momento, tú puedes estar consciente de que hay ciertas cosas en tu vida que están quitándote energía y pidiéndote un trabajo extra, pero tienes la certeza de que no conducen a nada. De modo que lo más lógico es que comiences a hacer balances para ver qué sirve y qué no, despejar el terreno y dedicarte de lleno a lo que sí vale la pena. El 7 de oros es en este sentido una carta que te alienta a seguir, pues te dice que las recompensas llegarán. Verás finalmente los frutos después de tu larga dedicación. De ahora en adelante, los frutos comienzan a asomar y puedes comenzar a recolectarlos. No importa en qué área de tu vida haya sido el esfuerzo. Puede ser un logro material o laboral, quizás una relación amorosa o un proceso interno, propio en el que vienes trabajando. Ahora puede llegar el dinero, el éxito, el tiempo de una unión amorosa o una reconciliación familiar. Pero aquí deberás lidiar con una cuestión. Puede que hayas luchado tanto que al final, cuando lo consigues, no es lo que esperabas o te desilusiona o simplemente encuentras que el verdadero placer era estar en la lucha, trabajando por el sueño y que una vez obtenido hay cierta magia que desaparece. Como contracara negativa, el 7 de oros puede señalar algo de frustración y miedo al fracaso cuando has estado poniendo mucho empeño en algo y los resultados no llegan. Puede ganarte la impaciencia y hacer que te replantees tus métodos y tus metas, pensando que tal vez algo estás haciendo mal. No es una mala cosa revisar todo ello de cuando en cuando para hacer los ajustes que sean necesarios y seguir el camino con más seguridad hacia tu meta. El 7 de oros es en general una carta muy positiva y de buenas noticias. Los malos tiempos se han terminado y esto no solamente te beneficia a un nivel material, sino que fortalece tu autoestima, haciendo que sientas por ti un orgullo digno por todo lo que has sido capaz de atravesar, de luchar y de conseguir. Con respecto a nuestras relaciones personales, el 7 de oros anuncia un crecimiento en la pareja y en la relación, sobre todo si se han venido atravesando problemas. Ahora se crece como pareja y se comienza a disfrutar de un tiempo mucho más feliz. Si estás en soledad, puede que la persona que ocupa tu corazón finalmente repare en ti y comience en una relación. La larga espera ha terminado. No debes ceder ahora a sentimientos de miedo o recelo que traes del pasado. Es un tiempo de florecimiento emocional. En el terreno profesional o laboral, el 7 de oros indica que es muy probable que tu trabajo esté marchando muy bien y que estés cosechando las recompensas de los esfuerzos del pasado, ya que lo que está sucediendo ahora o en el futuro inmediato será un resultado directo de lo que has hecho en el pasado. Un proyecto puede verse culminado exitosamente, quizás también ascensos o promociones importantes. Si estás en búsqueda de empleo, la carta anuncia que finalmente el trabajo llega después de tu dura búsqueda. Es tiempo de recompensas. En el ámbito del dinero y las finanzas, el 7 de oros es una carta óptima. Los resultados tan esperados llegan. Es momento de hacer inversiones, diversificar o expandirse sin temores. Sin embargo, lo que inicies ahora tendrá sus frutos más adelante. Por lo tanto, maneja bien el dinero y los gastos hasta entonces. Si por el contrario ya estás cosechando logros y ganancias, usa igualmente el buen criterio, ya que el dinero es algo que se va muy rápidamente. Ahorra, planifica con tu capacidad de largo plazo para tener una reserva, por si llegan los días lluviosos. En cuanto a la salud, el 7 de oros la señala como buena, aunque puedes estar con algo de cansancio y desgaste por el esfuerzo realizado. También la carta te dice que toda la salud de la que gozas es resultado de tus acciones en el pasado. Te has cuidado, te has hecho controles, has dormido bien, has hecho ejercicio y cuidado tu alimentación. De modo que ahora recoges los frutos de esta dedicación anterior. El 8 de oros, a tu izquierda la versión de Ryder White y a la derecha la de Marsella. Diferentes dibujos pero igual significado. El 8 de oros muestra a un hombre joven trabajando sobre 8 monedas que tienen cuidadosamente una forma de pentáculo en cada una de ellas. Él ya ha completado con éxito 6 monedas y tiene 2 más por hacer. Es claro que está en el medio de un proyecto que absorbe toda su atención. Se ha aislado a sí mismo de los demás que representan la ciudad en el fondo, con el fin de concentrarse en la tarea en cuestión. El 8 de oros es una indicación de que tú estás con mucho interés en lograr una meta y con disposición a dar lo mejor de ti para lograrlo, aunque para ello debas ser paciente, dedicarte el doble e incluso aprender nuevas habilidades o desarrollar más, las que ya tienes. Entonces, en una lectura, si bien el palo de oros nos remite a lo material, esta carta indica que tú estás a punto de recibir un cambio muy beneficioso en tu vida, que puede abarcar una o más áreas, desde lo económico, laboral y financiero, hasta lo emocional y el plano afectivo. El 8 de oros señala principalmente un aprendizaje. Es probable que tú te involucres con mucho entusiasmo y dedicación en una tarea nueva desconocida para ti, así como en aprender e incorporar nuevas habilidades y conocimientos en algo que ya dominas y te es familiar. Si bien es una carta de cambio, a diferencia de otras figuras de la baraja que también señalan cambios, este 8 agrega un componente vital. Y es que este cambio es deseado y buscado por ti. Hay una enorme voluntad y dedicación y tu concentración está puesta en pleno en lo que quieres lograr y en cómo hacer para llegar a esa meta propuesta. Una meta que puede ser muy variada, desde mejoras en tu actividad o en tu economía, a trabajar sin descanso por mejorar una relación amorosa, pues el amor también se trabaja. Tú tienes la determinación y no permitirás distracciones hasta lograr lo deseado. Es además una carta que indica suerte, pero esta suerte no se logra por el azar o caída del cielo, sino que esta suerte es directamente producto de tu dedicación y entrega. Es tu iniciativa y no gracias a otra cosa que la suerte se vuelca a tu favor. De una manera muy literal, este 8 de oros puede significar cursos, estudios, capacitaciones, en lo que sea tu actividad, profesión o trabajo y aún en cosas más pequeñas, como por ejemplo, tú cocinas muy bien, pero ahora quieres perfeccionarte en cierta rama de la cocina, como por ejemplo cocina francesa. Tú sabes que esto no sucede con solo desearlo y te dispones entonces a poner manos a la obra con la mejor voluntad y dedicación para lograrlo. Ya sea en el trabajo, tu economía, una tarea recreativa, un deporte, una relación de pareja, esta carta te alienta a seguir y vaticina que tendrás resultados excelentes. La parte negativa en el 8 de oros es que puedes concentrarte de tal manera en este aprendizaje y perfeccionamiento en un tema determinado que puedes descuidar el resto de cosas que hay en tu vida y en otro aspecto que puedes caer en un perfeccionamiento que dificulte las cosas. Siempre buscamos la perfección, lo mejor, pero exagerar esta búsqueda puede convertirte en una persona perfeccionista y obsesiva que no alcanza nunca a estar conforme con lo que haces, el modo en que lo haces y los resultados que logras, de modo que debes tener muy en cuenta este aspecto y es una importante advertencia que el 8 de oros te hace. Con respecto a nuestras relaciones personales, si estás en una relación comprometida en la actualidad, tu carga de trabajo o la de tu pareja pueden estar interfiriendo con la relación. Haz un punto para hacer el tiempo y el espacio para la relación, independientemente de sus puestos de trabajo, de lo contrario las cosas van a sufrir. El perfeccionismo puede ser también negativo si tienes demasiadas pretensiones o condiciones dentro de la pareja. La parte positiva es que realmente te esfuerzas y pones empeño en mejorar cada día las cosas. Esto hará crecer y mejorar la relación sin dudas y será valorado. Tienes un gran compromiso en hacer funcionar las cosas y pones lo mejor de ti en ello. Si estás buscando el amor, la aparición de esta carta a menudo nos dice que en realidad puedes estar poniendo demasiado el foco en el dinero y lo que haces para ganarte la vida como para crear realmente el espacio en tu vida para una nueva relación. Ten en cuenta tus prioridades y dónde pones el tiempo y la energía. Si quieres amor, asegúrate de que tienes espacio y tiempo para ello. En cuanto a lo profesional o laboral, si estás trabajando en la actualidad, es posible que te carguen con más responsabilidades y tareas que no obstante podrás llevar a cabo perfectamente. Es una carta de logro laboral, ya sea que tengas o no trabajo en estos momentos. Alta posibilidad de cursos y capacitaciones y perfeccionamiento en áreas específicas de tu actividad, ya sea que te las brinde el empleo o que busques estas mejoras por tu propia iniciativa. Si estás buscando empleo, esta carta puede indicar que pueden darte un contrato en una nueva posición que pondrá a prueba tus habilidades y será exigente. Ten fe en ti y tus capacidades, que son muchas, pues tú puedes perfectamente hacer lo que se necesita para tener éxito en el puesto. Con respecto al dinero y las finanzas, el 8 de oros te indica que tú puedes recibir esa ayuda financiera que has estado esperando o buscando. Temas de dinero se solucionan, hay una mejoría general. Sin embargo, si no quieres desperdiciar estos recursos nuevos, ten cautela y una actitud circunspecta con los gastos. Piensa a largo plazo. Este no es un tiempo para aventuras por cómo está el mundo en materia económica. El dinero que viene a ti ahora es el resultado del trabajo o de ayudas, pero no de la suerte. Nada de pensar en salvarse con la lotería. El dinero llega, pero no es por ahí. Con respecto a la salud, es posible que necesites tomar medidas con el fin de mejorar tu estado de salud. Mejorar y perfeccionar se conlleva una gran tensión y estrés. Aunque ni te hayas dado cuenta de ello, tu cuerpo lo siente y lo sufre. Intenta relajarte, divertirte. Debes quitar un poco de la mucha atención que gastas a diario, brindándote un poco de esparcimiento. Bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo video. Hasta pronto.